La nueva Lux Trail comparte muchas cosas con la Lux Standard, incluido el triángulo trasero y muchas dimensiones muy similares, pero es una bicicleta nueva. O al menos la mitad de una, gracias a un nuevo triángulo delantero que se añadió para 2022. Este nuevo frontal aumenta el rig del cuadro en 30 milímetros por talla. También es ligeramente más inclinado en el ángulo del tubo de sillín, así como más relajado en el ángulo del tubo de dirección. Tu opinión sobre la Lux Trail podría depender de si prefieres un ajuste progresivo o un cambio de imagen. La Lux TR, a pesar de que el rich ha crecido sustancialmente, parece más lo primero que lo segundo. Pero antes de llegar a eso, veamos los detalles del cuadro. Esta bicicleta tiene 110 milímetros de recorrido trasero, que se entrega a través de un diseño de tibote único con tirantes flexibles. Una disposición que es bastante común en el mundo del cross country. Incluso con el apelativo de trail incorporado al nombre del modelo, yo diría que la Lux Trail sigue siendo una bicicleta de XC, como la Santa Cruz Blair TR. La Canyon tiene el ángulo de dirección más pronunciado, así como el ángulo de tubo de sillín más relajado, de todas las bicicletas probadas. También hay otras dimensiones que pueden llamar la atención, como la gran longitud efectiva del tubo superior, que mide 627 milímetros en la talla mediana y 650 milímetros en la grande. ¿La consideras una bicicleta de trail? ¿Se puede competir con esta Lux Trail en cross country? Te leemos en los comentarios.